Extrañamos el café de aquí y de aquí. También extrañamos a los amigos que se sientan por aquí y a los que caminan allí. Extrañamos el sonido de ese lugar y los sabores de ese. También a Luisa, a Alex, Darío y Juliana, que normalmente pasaban por aquí para ir a trabajar. Extrañamos a nuestra gente, al abrazo en las esquinas y al hola cómo te va de todos. Queremos que volvamos, que volvamos fuertes, recuperados, con la suficiente determinación para seguir siendo un gran pueblo en la historia. Ante este enemigo común llamado coronavirus, debemos unirnos, rodearnos. Te invitamos a donar a esta cuenta, en pro de todos los comerciantes de nuestro municipio. Cada aporte es importante en esta lucha en la que todos somos equipo. Alcaldía Municipal de Sevilla, avancemos juntos.